hola hermanas bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer día en florida les cuento que aquí amanecí, ahorita voy a regalar mi cama, la señora y el hermano de mi amiga se han portado su porque a mi nos regalaron una ropita, una bolsita, la ropita de ayer ya nos lavaron, lo que me toca proceder a mi el día de hoy pues es lavar mis zapatos porque esas ya están pero las medidas tuve que botarlas porque esas medidas estaban apestosísimas y ahorita lo que me procede es a regalar esta cama y ir a desayunar pero creo que no les voy a poder grabar porque me da cosita grabar al frente de ellos creo que hoy vamos a poder vamos a salir a tratar de comprar ropita y vamos a ver si nos alcanza el cookie porque yo ya estoy seca y chupada no tengo nada pero gracias a dios ya estoy bajo techo hoy tengo que hablar también sobre cuánto me tocaría pagar mes a mes y acelerar lo de los papeles para poder conseguir trabajo ya entonces eso es todo por el momento vamos a tratar de ver la cama y ir a desayunar bueno hermana les cuento pues que nos vamos a una entrevista de trabajo nuestro primer día aquí y ya a buscar trabajo de abuelo y me prestaron ropita mal y me veo con un silla miren tratamos de en medio de arreglarnos y vernos a post musica copio pero ah 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 Ya estamos aquí hermanas, estamos esperando para empezar a ver mi entrevista, pero... Así nos vemos hermosas, como dioses. Bueno, mandanles, cuento, me alejé un poquito del grupo para contarles que nos fue muy bien en la entrevista, pero tenemos que tener una documentación en regla, que ya los próximos días nos van a ayudar con eso, y posiblemente vayamos a empezar a trabajar los días viernes, sábado y domingo y lunes, y nos van a capacitar como dos días para estar preparadas. El área no importa, lo importante es empezar a trabajar ya. En este momento estamos en una tienda porque venimos a comprar una cama de dos plazas para dormir, el aire y yo, porque somos mujeres, mujeres con un cuerpazo. Y le pregunté al señor que si se podía grabar aquí y me dijo que sí. Entonces, les voy a grabar todo lo que vamos a hacer el día, creo que vamos a comprar una camita. Pero miren cómo estamos, apostiósicas. Miren esta cama, muy hermosa, cómoda, pero miren al precio. Queremos una económica. Miren. Miren niñas, aquí hay una cama para dar masaje o no sé para, no sé si serás cama o será para relajarte. Yo creo que sí, vibra todita, más no, mira con mi oído. No, no, no. No, no, no. Ay, no se ve. Me mueran las nalgas perras. Qué rico, estoy entrasada. Pero miren, maná, esto es grande. Sí, 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 sí. Ya estamos en la área de los colchones, porque tenemos que llevar también un colchón. Y a ver a cuánto nos sale. Dejame probar primero las cosas, porque tengo que primero probar, la verdad. Dejame. Ay, qué rico. Vamos a mí como diosas, con esos colchones de Ecuador que te hacen dar la espalda. Horrible. La Mayuri no soporta. Un colchón económico Mayuri. Que no nos salgan los ojos de la cara. Uy, no. Vamos a comprar un colchón que vale como mil dólares. Yo me muero, maná. Quedó endeudada. Pero no pasa nada. Mi belleza paga todo. Miren, que ando hidratada, porque ella tenía la piel de cocodrilo. Ando bien hidratada. Nos robamos todo el set de maquillaje de la Mayuri. ¿Cómo la Mayuri no utiliza? Dijo, utilicen lo que pueda, mané. No les enseño. Miren, es que nos están recomendando los colchones berries. No, 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 no. Aunque es un acto para esa cama, la que compramos. Esa es la más barata. Esa es la más barata. Pero si se llegan a venir a los Estados Unidos, por favor, estudien inglés. Estudien. Ya a mí me va a tocar estudiar un curso. Debió, obvio. Debió, obvio. O sea, que ni lo básico ya. Por señas. Pero ya. Yo sé que con el tiempo me van a escuchar. Inglés. Bilingüe. Mané. Bueno, yo fui. O sea. Bilingüe. Bueno, hasta. 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 Lo pronto. Tratar de. Poder entender lo que pueda. Bueno. Solo sé que posiblemente ya tengamos trabajo en los próximos días. Ay. Dios. Todo está. Tiendo. Bien. Bueno. Mané. Les comento que nos encontramos con una barata está buenísima. Y la vamos a llevar para guardar ropita. Y Marjorie dice. A mí no me saques. Ya salió. Ya no es culpa. Ella me dijo. Grábame. Y yo estoy aquí ya. Marjorie. Si nos vamos presas, nos vamos unas dos. O déjala. Déjala ahí para no meternos en problemas. Cuando viene a Ecuador no viene a nadie. Ay. Bendito. A ver. A ver. A ver. Aquí en Ecuador. Está buena. Está buena. La llevamos así. La llevamos la pasada. Déjame. Así la llevo yo. Vamos. Enfócala bien. Enfócala bien. Enfócala bien. Enfócala bien. Mi hermanas. Ya estamos. Vámonos. Me llevan al aeropuerto. Eh. No estoy loca. No nos vamos a llevar. Soporten perras mamonas. Ya verán los videos de la Julián Ruiz. Recolectando las cosas que votan los Estados Unidos. Lo que votan los Estados Unidos. Jajaja. Quieren videos así. Díganme. Díganme. Hoy no creo que sea capaz. Pero como Mario. Sí. Mi hermanas. Ya llevamos la cama. Y acá tenemos otro carro para llevar el colchón. Puro ingles aquí. Puro ingles aquí. Puro ingles aquí. Y ahí están amarrando el colchón. Y acá van a poner otras cositas que compramos adicional. Yo digo compramos. Porque después toca reembolsar el dinero. Pero tranquilo. Gracias a Dios. Ya vamos. Si Dios lo permite la semana que viene. Ya tenemos trabajo. Porque primero tenemos que sacar el papeleo. Que ya nos están ayudando con eso. Ya, mana. Nos vamos para la casa. Ya compramos la camita. Ay, mana. Tenemos mucho trabajo que hacer. Creo que hoy mismo vamos a instalar la cama. En este pequeño cuarto. Pero lo importante es estar cómoda, segura y ya empezar a trabajar de una. Ay, perra. Les cuento que vamos ahorita en este momento a salir a comprar unas pequeñas compras. Y miren. Ya pusimos la cama. El espacio quedamos reducido. Y aquí vamos a dormir tres personas. En este momento vamos a comprar algo de ropa. Hermanas. Ya llegamos a la tienda. ¿Cómo se llama esta tienda? Wow. Wow. Estamos aquí. Y vamos a tratar de buscar prendas económicas y accesibles a nuestro bolsillo. El presupuesto de hoy creo que para ambas serían $200. O $100 para cada una. Y aquí estamos en la área de los perfumes. Ya. Madre mía. El cajero eres tú mismo. Me soporta teedores. Las Braque Hagachas. ya nos vamos para las casas hicimos unas megas compras, pero al 20% dijo a Yelen, si no al 50% pero ya estamos, dele don Cristian, eso bueno les cuento que estoy merendando, arroz con pollito, que caliente, porque aquí ya la gente está durmiendo y mañana hay que trabajar, aquí la gente se acuesta temprano, me caliente mi comida, me lave los trastes y ya aquí me voy a dormir, o a bañarme, me voy a dormir, porque ya tengo que levantarme a lavar los zapatos y organizar la ropa que compro hoy día, mañana les enseño, en otro vídeo obviamente esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse, denle like y comenten, besos